Ya no son los tan justos como el éxito. Esas son las causas de la salvación jurídica. ¿Ayer alguien se equivocó? ¿Qué debemos hacer cuando nos equivocamos? Nos arrepentimos. Nos recibimos el perdón. ¿Cómo se va? ¿Y somos justificados? Sometimes I think maybe not bad to make mistakes. Yo como muchas veces considero que no es malo que cometamos equivocaciones. ¿Qué? Porque después de que cometemos las equivocaciones podemos arrepentirnos. Y después del arrepentimiento viene el perdón. Y viene la limpieza. Y incluso la justificación. Wow. ¿No es esto maravilloso? Sí. Todo esto viene por causa de la salvación jurídica. Y punto número cuatro. Somos reconciliados con Dios. No tenemos ya más problemas. No tenemos más problemas con Dios. ¿No es esto muy reconfortante? Somos santificados para Dios en cuanto a posición. Así podemos entrar en la gracia de Dios. Algo. Gracias. Vamos a decir Ildaca. Vamos a decir, después de que no tenemos. Gracias.